...un webinar más de Socialbiblio. Hoy tenemos con nosotros a Consol García, que es responsable de los servicios de investigación de la Biblioteca del Campus de Brasil Regat de la Universidad Politécnica de Cataluña. Consol nos va a hablar de la Biblioteca de Semillas de esta universidad, pues un poco cómo la iniciativa, cómo es el proceso técnico, cómo lo difunden, ¿vale? Creo que sin duda es un tema muy interesante, creo que vamos a aprender todos mucho con él y que nos puede dar ideas para impulsar servicios similares en nuestras bibliotecas. Así que no me pongo más. Consol, todo tuyo. Te pasaré al final de la clase las preguntas que se vayan haciendo y cualquier cosa aquí estoy. Hola, gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? Se me escucha bien. Pues voy a pasar mi presentación. Bueno, como os ha comentado María, soy la responsable de los servicios para la investigación en la Biblioteca del Campus de Brasil Regat. Esta biblioteca sirve a dos escuelas básicamente. Una es la Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones y Aeronáutica y la otra es la Escuela de Agricultura. Y hay un poco porque el tema de las semillas. Antes que nada también deciros que pertenecemos a la Universidad Politécnica de Cataluña que básicamente imparte estudios en Ingeniería, pero bueno, tenemos grados y másters relacionados con ciencias. Uno de ellos pues en el campus, en la Escuela de Agricultura. Aquí os he puesto unas cifras, están en catalán, pero bueno, más o menos se puede entender y se ve pues el volumen de estudiantes que tenemos, pues 30.000 estudiantes, 33.000 si contamos los estudiantes de doctorado. En cuanto a las bibliotecas, pues la Universidad Politécnica tiene una red de bibliotecas de 13. Entre bibliotecas hay bibliotecas más grandes y más pequeñas, bibliotecas de campus, bibliotecas que solo sirven a una escuela. Y bueno, aquí os he puesto un pantallazo de, bueno, donde aparece pues la biblioteca esta del campus del Valle Obregat, que está pues al sur de Barcelona, a unos 15-20 kilómetros de Barcelona. ¿Cómo nace la iniciativa del préstamo de semillas? Pues bueno, la biblioteca, como esta encuesta que María os ha pasado ahora, que hay cantidad de bibliotecas que prestan material no librario, no bibliotecario, pues hace tiempo que venimos prestando ordenadores o e-books o calculadoras, salas de trabajo, auriculares, en fin, montones de cosas. Por tanto, en esta biblioteca y en este campus, que los estudiantes de agricultura tienen unos terrenos donde pueden pues hacer sus prácticas, pensamos que estaría bien poder prestar semillas y estas semillas se depositan en la biblioteca. ¿Cómo nació la iniciativa? Pues hablando con un investigador de la Fundación Miquel Agustí, que tienen esta fundación, se dedica un poco al tema de semillas, tienen un banco de germoplasma importante. Bueno, le propuse la idea, le pareció genial y bueno, él es el proveedor de las semillas, él es quien nos ha ofrecido una serie de variedades, algunas de ellas en peligro de extinción y son las que de momento estamos prestando. También la idea es crear un proyecto que necesite de la participación de todos, es decir, necesitamos a esta fundación que nos está cediendo, dando las semillas, necesitamos de la escuela de agricultura que nos cede los terrenos para que los estudiantes puedan crecer, sembrar allí sus semillas, necesitamos de la biblioteca y necesitamos básicamente pues de los estudiantes, porque ellos son quienes tienen que sembrar y devolver un excedente a la biblioteca para regenerar la colección. ¿Cuáles son los objetivos? Pues el principal es fomentar el uso de la conservación de variedades tradicionales catananas. He dicho, hay algunas que están en peligro de extinción, otras que no, pero bueno, realmente son variedades tradicionales catalanas, luego veremos algunas. Concienciar también a la sociedad de la importancia que tienen para el patrimonio agronómico y cultural del país. Y aquí concienciar a la sociedad de momento es una biblioteca y el servicio de préstamo está pensado para la comunidad universitaria, pero no descartamos que el servicio se pueda ampliar a otro tipo de usuarios, otro tipo de variedades que no sean tradicionales catalanas o, bueno, o a otros usuarios, como digo, pues fuera de la comunidad universitaria. También entre los objetivos está ofrecer a los estudiantes de agricultura las semillas para poder experimentar esto que está tan de moda, el verbite doing. Pues esto ya lo dice todo, ellos tienen que sembrar y veremos después que hemos diferenciado diferentes tipos de usuario. Los usuarios que realmente son estudiantes de agricultura y han asistido a un taller de cómo trabajar con las semillas, pues bueno, cuando recepcionamos las semillas que nos devuelven las vamos a considerar que son de la misma calidad que las que les hemos prestado. Fomentar la biblioteca como un agente activo en la difusión del conocimiento, porque como os he comentado, pues la biblioteca aquí tiene un papel principal de conservar patrimonio, como viene siendo desde los inicios de la existencia de las bibliotecas y luego aparte prestamos nuevos materiales, nuevos o diferentes materiales que están incorporados en el catálogo de la biblioteca. ¿Cómo hemos podido hacer esto? Pues bueno, la biblioteca, nosotros mismos, la Fundación Micra Agustí, que es quien nos proporciona las semillas y la Escuela Superior de Agricultura. Aquí también debo decir que aparece más tarde en los agradecimientos que conseguimos dinero para que nos compraran una nevera, una empresa que se llama Futureco Bioscience. Había estado en la Escuela de Agricultura alquilando unos laboratorios y ahora la empresa creció, pero la empresa nos compró una nevera genial para poder guardar y preservar las semillas en los grados de humedad necesarios y todas esas cosas más técnicas. ¿Cómo, desde cuándo funciona y cómo lo hicimos? Aprovechamos que en el final de octubre se estrenó la película de Martian y aprovechamos para hacer una exposición, ya que en la película había unas escenas donde el protagonista, pues bueno, para sobrevivir, pues se crea ahí un huertecito muy interesante. Y aprovechando que hacíamos una exposición sobre libros de espacio, como os he dicho, la biblioteca Sirve, una comunidad aeronáutica, tiene muchas cosas de astronomía y espacio también. Por tanto, aprovechando que teníamos un fondo de películas y libros sobre el tema, hicimos una exposición y paralelamente inauguramos esta biblioteca de semillas y las acciones que hicimos para promocionarla en el día que lo hicimos, pues bueno, montamos una paradita, pusimos unos carteles y repartíamos unas semillas en estos sobrecitos blancos que se ven encima de la mesa y dentro pues había una explicación de qué semillas estábamos regalando en cada sobre, si no recuerdo mal, había cinco semillas y un papel, unas instrucciones tipo en papel vibria que de hecho reflejan un poco lo que está en estas hojas que tienen una parte pinta de color verde que son las fichas descriptivas de las semillas que indica pues de dónde procede, cuándo se debe plantar, cuándo se tiene que recoger, cuántas tienes, cuántas te prestamos, cuántas tienes que devolver y cosas por el estilo. Paralelamente, el día para hacer uso del servicio de préstamo de semillas, lo veremos después, es necesario firmar un contrato aparte, no solamente tienes que presentar tu carnet de biblioteca, tu carnet de la universidad, sino que además los usuarios se comprometen a firmar un contrato y están ahí encima de los bolígrafos. Estas son las especificaciones que hay dentro del sobre, sobre de dónde procede la variedad de semilla. Hemos también creado una página web que depende de la biblioteca y hemos hecho también un vídeo que voy a intentar, como dura solo un minuto, creo que voy a intentar pasarlo. Perdón un momento. Perdón un momento. Perdón un momento. Bueno, pues este es el vídeo y a ver, un momentito, tengo que volver a mi presentación. Bueno, el vídeo está en catalán, ya os habréis percatado de ello, creo que se entiende bastante bien, pero bueno, si no, yo lo volveré a explicar. Bueno, en unos momentos que tengo unas diapositivas donde explican un poco los términos del servicio y qué condiciones les pedimos a los estudiantes y a los usuarios que nos piden semillas. Tuvimos un poco de problema en el momento de decidir qué logo íbamos a utilizar y cómo lo íbamos a hacer. Y ahora al final nos hemos decantado por el cuadradito con biblioteca, con la palabra entirita. Y bueno, esto es lo que aparece en toda la documentación junto con el pie de página donde aparecen los logos de las cuatro instituciones. Esto os he explicado, estas son las fichas que tenemos en la biblioteca y tienen un código de entrada, no sé si veis, donde pone quién nos da la variedad, porque de momento estamos obteniendo semillas de la Fundación Miquela Ustip, pero es probable que tengamos procedentes de otras fuentes. Y de momento hemos clasificado estas semillas con un código de entrada. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿Cómo hacemos la recepción de las semillas cuando nos las da la Fundación? Pues bueno, las agrupamos. El investigador de la Fundación nos ha indicado, bueno, pues de estas semillas, como crecen muy pocas, tienes que, en el sobre tiene que haber muchas. Pues de cada una de ellas decimos, bueno, de guisantes vamos a prestar 20. Y nos van a devolver 100. De judías vamos a dejar 5 y nos van a devolver 15. De tal y para cada una de ellas especificamos cuántas hay en cada sobre y cuántas tienen que devolvernos. Es una ficha descriptiva, estas fichas grandes que las tenemos plastificadas en la biblioteca y son las mismas fichas que realmente repartíamos el día de la inauguración de la biblioteca. Pero todas ellas están todas colgadas en la página web. Los usuarios pueden perfectamente saber en cada momento cómo funciona el tema. Las semillas están catalogadas en nuestro sistema de catalogación y estamos usando Millennium de momento. y pues ahí están descritas las semillas y allí es donde hacemos también el préstamo con el código de barras, como si fuera un otro tipo de documento, un documento normal de la biblioteca. ¿Qué es lo que pasa cuando buscamos en el catálogo? Si buscamos por palabra clave algún material del que tenemos semillas, pues aparece. Tenemos garbanzos, pues tenemos semillas de garbanzos. Aquí ya sabemos que en el sobre nos vienen 10 semillas, lo pone en el apartado de descripción. En la nota explica de dónde procede y aquí se pone acceso restringido a usuarios UPC, consultar las condiciones de este servicio. De momento se presta a los usuarios UPC y concretamente a los usuarios de nuestro campus, porque nuestras bibliotecas están distribuidas en el territorio catalán, por tanto, de momento no se hace préstamo interbibliotecario a las semillas. O sea, quien quiera semillas tiene que venir a buscarlas a nuestra biblioteca. Y como veis, aquí nos pone, las dejamos por un año y aquí pone las que tenemos, las que nos tienen que devolver o lo que sea. Por cierto, veo aquí a alguien que ya se ha pasado. Ah, no, que es de 17. Nada, perdón. Si buscamos por el título, pues aquí vemos de qué cosas tenemos semillas. Pues de escarona, de espinacas, de guisantes, bueno, de col, diferentes tipos de judías, guisantes negros, tomates. Ahora tenemos unas cuantas variedades de tomate. Y, bueno, como os he dicho, el servicio funciona, está orientado a la comunidad universitaria de la UPC, pero en particular a los estudiantes del campus, puesto que ellos son los más interesados en las semillas, porque es algo importante para ellos en sus estudios. Firman un contrato. Quien quiera que hacer uso del servicio tiene que firmar un contrato. Y hemos establecido dos tipologías de usuarios que os comentaba antes. Los usuarios que han pasado por un taller sobre el tratamiento que reciben las semillas, estos y son estudiantes, los tenemos identificados de determinadas asignaturas de la escuela, las semillas que nos devuelven vamos a creer que son las mismas que les hemos prestado. Y las que no, las vamos a desestimar. Y de las que nos devuelven vamos a tener que, dentro de un año, vamos a tener que ver cómo las vamos a versionar, cómo con los ficheros o los datos de investigación. Esto va a ser cuántas versiones, cuántas veces esas semillas han podido ser reutilizadas. Esto es un dato valioso para los investigadores y también de cara a conservar nuestro patrimonio agronómico. La normativa específica de préstamo tiene muchas cosas en común con la normativa general de préstamo, en cuanto a cuántos puedes llevarte, cuántos no y cosas parecidas. Los usuarios se comprometen a retornar determinadas semillas en un año y para cada variedad hay un número concreto de semillas. Para las que te han dejado 20, igual tienes que devolver 100. Para las que, depende de qué variedad, tienen que devolvernos más o menos semillas. Y como os he comentado y acabo de demostrar, la colección de semillas está integrada en el catálogo. De momento, tenemos el periodo de préstamo de un año, pero depende de la variedad. Hay un tipo de cebolla en Cataluña muy común que se llama cabesot, es típico catalán. Y estos, por ejemplo, que estamos pensando en incorporarlos pronto a la colección de semillas, pues estos necesitan dos años. Por tanto, igual aquí deberíamos hacer una excepción o modificar algo en el campo, no te hacen la ficha de Millennium, o no sé cómo vamos a hacer, pero en principio las prestamos todas máximo un año. Y pueden coger cinco tipos diferentes de variedades y sin perjuicio de que puedan tener en préstamo dos libros o una película y cualquier otra cosa. Porque tienen un límite de documentos que puedes tener en casa, en préstamo, en función de qué tipo de usuario eres. Pues si pueden tener en casa 12 documentos, pues bueno, las semillas no cuentan y podrían tener 17 o las que sean. No está prohibido el uso comercial y la modificación de las semillas y de los frutos. La devolución de las semillas es un sobre. La biblioteca tiene sobres adicionales y estamos pensando igual, pues cuando les venza el periodo de préstamo, tener una alerta, un recordatorio de la misma forma que ya existe para los materiales, pues añadir en el caso de las semillas, pues añadir, recuerda que puedes venir a buscar un sobre para devolver las semillas. Y el código de barras, porque se supone que el sobre después de un año probablemente es muy fácil que sea perdido, pues el código de barras estamos pensando que se puede imprimir desde la página web o cosas por el estilo. De momento todavía no lo hemos hecho, porque acabamos de empezar. Todavía nos falta meses hasta que nos devuelvan las primeras semillas. Los usuarios con parcela, he puesto aquí con parcela, son estos estudiantes de la Escuela de Agricultura que os digo, que tienen, que cursan determinadas asignaturas y que han pasado por el taller sobre cómo se trabaja con las semillas. A estos usuarios les pedimos además que hagan fotos y nos entreguen fotos a la biblioteca. Hemos especificado el formato, el tamaño, pues sobre el fruto de la semilla, porque queremos documentarlo, queremos hacer un storytelling y queremos hacer cosas con estos materiales. Entonces ellos nos van a ceder estas fotografías. Y luego aparte, la normativa también establece unos motivos de sanción. Cuando se hace mal uso de las semillas o de sus frutos, se suspende el servicio de préstamos permanentemente. Espero que no pase. O no retornar las semillas en el plazo acordado. En este caso se suspende el servicio de préstamo por un mes. Pero bueno, esto todavía está por ver si realmente yo creo que la gente tiene interés y creo que espero no tener que aplicar ninguna sanción. ¿Qué retos tiene el proyecto? Bueno, pues bueno, bastantes y cada vez no se ocurren más. Uno es el préstamo o intercambio con otros centros que puedan tener semillas. En Cataluña no conozco ninguno. Pero que pudiéramos intercambiar o que pudiéramos hacer algo. Sí que hay organizaciones de agricultores que tienen y que, bueno, con ellos podríamos intentar hacer algo. Otra es la codificación de las versiones que nos retornan cuando son semillas procedentes de un usuario fiel, de un usuario cualificado, por así decirlo. Claro, no es lo mismo que yo me lleve las semillas y las planté en mi casa que no haga un estudiante, pues un estudiante de agricultura. Otra es intentar con los estudiantes de la escuela de agricultura realizar algún proyecto final de grado, pues para analizar cosas y esto se va a encargar más la escuela de agricultura que no la biblioteca, como parece el sentido común. Luego también esto nos incita un poco a poder pensar un poco más allá, como estas iniciativas del Citizen Science, que la comunidad, la sociedad participa en proyectos de investigación con investigadores reales para solucionar temas de la vida corriente, como puede ser, no sé, Galaxy Zoo, que medían un proyecto ya cerrado, pero que ayudaron a medir las galaxias, pues, y otras iniciativas que existen del estilo que puedes pedir ayuda, pues, a la ciudadanía para participar en proyectos que reviertan en ellos, pero con una base científica porque está liderado y tutorizado por científicos. Esto podría convertirse en algo parecido en el futuro. Ayudar a otras bibliotecas a impulsar un servicio similar, esto se podría intentar extrapolar, pues, a países en vías de desarrollo o, bueno, o no, o a otras bibliotecas en otro sitio, o bibliotecas públicas o bibliotecas de comunidades pequeñas o en bibliotecas públicas donde los usuarios son de todo tipo, de diferentes edades. Aquí en Cataluña está como bastante extendido, pues, en algunos municipios. La gente de la tercera edad, la gente mayor, pues, se dedica, tiene un huerto y hace cosas con el huerto. Los ayuntamientos a veces les ceden unos terrenos para que puedan dedicarse a pasar unas horas allá y se sientan útiles y, bueno, podría ser algo, podría ser algo, no sé, se puede pensar. Y también, bueno, tenemos una página en Facebook y aquí os he puesto este proyecto Tomarías, esto es un link. Es un proyecto muy interesante de la Fundación Miquel Agustí y de la Universidad Politécnica de Cataluña en la que, bueno, chavales jóvenes han cultivado la tierra, han participado en una iniciativa muy interesante de tomates y ha dado muy buen resultado. Bueno, podría ser algo, gente que no, no, que está un poco desorientada pueda participar en algo que sirva para algo. Dentro de un año vamos a evaluar el proyecto. Estamos incorporando paulatinamente más variedades y, bueno, dentro de un año vamos a evaluar cómo nos ha ido para mirar cómo se puede escalar el proyecto, que se pueden hacer muchas cosas, muchas ideas. Pues a nivel de la comunidad universitaria, ¿no? Expandirlo para más o a nivel de otras variedades o hasta incluso de plantas, de bulbos, no solamente semillas, sino que flores también se podría. O a nivel de territorio, algo que se pueda relacionar bien con las denominaciones de origen de nuestro territorio, pues de nuestras comarcas o algo así. Y también esta función social que pueda tener si se dirige a diferentes colectivos o sí, algo parecido. Y ya para acabar, pues bueno, agradecer a Joan Casals, el investigador de la Fundación Miquel Agustí, y a César Ornat por la gestión de los huertos que los estudiantes tienen, aunque las semillas las puede coger todo el mundo, las pueden plantar donde quieran. Pero estos estudiantes tienen estos campos que son fantásticos, al lado de la biblioteca. Y al personal de la biblioteca, especialmente a Laia, que ha hecho este vídeo tan fantástico, y a Future Eco Bioscience por habernos financiado la nevera. Y por mi parte, ya está. Gracias. Muchas gracias, Consol. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a nuestra experta de hoy. En la encuesta, por ejemplo, que os hemos pasado antes, el 40% de vosotros sí que trabaja en alguna biblioteca que presta material no librario, material, digamos, especial o no habitual. Y el 60% son, o no trabajáis en bibliotecas, o trabajáis en bibliotecas con materiales más comunes, más en la virtual. No sé si queréis aprovechar para hacer alguna pregunta, comentar vuestra experiencia. Aprovechad que hoy tenéis la consola aquí. Voy a mirar mientras a ver si en Twitter han preguntado algo. A ver. Por aquí. No, parece que no. Al menos no hay ninguna pregunta con el hashtag de Social Libio. Y no hay ninguna con Social Libio directamente. Mira, pregunta de Marina Rosado, que dónde tiene depositado el material de las semillas. Las semillas están guardadas en una nevera. Tenemos una nevera, no tengo ninguna foto aquí, puedo buscar. Y están depositadas en una nevera, tipo como las neveras que hay en los bares y restaurantes. Una puerta de cristal grande y se ve el contenido que hay en el interior. Y tenemos una bandejita con unos sobres y con las semillas. Estos sobrecitos que se veían antes, pues tenemos allí las semillas. Allí se guardan. ¿Las tenéis, o sea, quien las vaya a pedir en préstamo, lo tiene que pedir antes o la nevera le pregunta? La nevera está en el mostrador de préstamo. Bueno, entonces vas a la biblioteca, te identificas con tu carnet de biblioteca. Previamente tienes que haber firmado un contrato. Y entonces dices, quiero semillas de tomate o quiero guisantes y te los prestamos. En el momento no tienes que encargarlas ni reservarlas, pero no las puedes coger, no son de libre acceso, no las puedes coger tú solo. Bueno, pregunto también, Marina, que cómo se encuentran distribuidas y en qué sector. Yo no entiendo muy bien la pregunta, no sé si la entiendes tú, si nos la puedes explicar. ¿Y si tenéis un tesauro para clasificar estas semillas? No, no las clasificamos con un tesauro. Lo que sí hacemos es que, bueno, en la ficha de la biblioteca está el nombre técnico, el nombre en latín de la semilla, el nombre común. Y lo que sí hemos hecho es, están indizadas no con un tesauro, sino con la clasificación que usamos para catalogar cualquier otro material en la biblioteca. El índice de materias que se usa en la biblioteca para los libros, para las revistas y para cualquier otro material. No específicamente para las semillas, no usamos un tesauro específico para eso. Pregunta también Mercedes Álvarez, que cómo podríais ayudar a otras bibliotecas a impulsar este servicio. Bueno, yo creo que esto se puede, se pueden hacer cosas en el sentido de saber si tienes un proveedor de semillas y luego, pues, exactamente, pues, catalogarlo así. Entiendo que todo el mundo las puede catalogar, difundir el servicio, entiendo que también. Un poco es llegar a un entente con alguien que te pueda proveer de esas semillas y eso es la experiencia que nos ha dado eso y la buena relación que existe entre los diferentes agentes, ¿no? Entre quien te da las semillas que gana algo a cambio, ¿no? En principio y para una segunda fase del proyecto, si tuviéramos que ampliar el servicio, intentar intercambiar con otra gente o otros centros, otras organizaciones o sin ánimo de lucro, lo que sea. Y sería quizá necesario, pues, tener, no sé, intentar buscar financiación para poder difundir, para poder ir a la feria de no sé qué, en Lerida o a la tal, ¿no? Pues, estas cosas son importantes. Yo creo que la experiencia nos, bueno, nos dirá. Yo creo que de momento hemos empezado bien, hemos empezado poco a poco. Y, bueno, a ver cuántas, a ver cómo nos va dentro de un año. Pregunta, Jonathan, si en la catalogación se utiliza la CDU y la Marina, ¿qué sistema de gestión? Creo que has comentado antes que era Milenium. Milenium, Milenium, sí. No, la CDU no la usamos porque, de hecho, las semillas las tenemos aparte, o sea, la CDU la usamos también como topográfico, ¿no? En la biblioteca, no solo para determinar la materia, sino que creo que también un poco ese es el sentido, de que sirva de topográfico, de localización en el fondo de la biblioteca. Y las semillas las tenemos aparte, o sea, las tenemos en la biblioteca, las tenemos en el catálogo, pero realmente no están con los libros de garbanzos y las semillas al lado, sino que las tenemos aparte en una nevera y las tenemos allá. Por lo tanto, de momento no usamos CDU para las semillas. Sí usamos el índice de materias que se usa en Cataluña, que usan las bibliotecas, pero no usamos una clasificación para eso. Y el topográfico, bueno, la clasificación que es el topográfico que usamos de momento, como son las procedentes, todas las semillas que tenemos proceden de la Fundación Miquel Agustí. Si os habéis dado cuenta que en la página del catálogo hay un código y pone FMA, las siglas para Fundación Miquel Agustí, y una numeración que equivale al banco de germoplasma que tiene la Fundación. Cuando tengamos procedentes de otros sitios, pues tendremos que pensar en poner unas siglas diferentes, pero no tenemos nada más que indique una topografía para las semillas. Vale, yo creo que has contestado la pregunta, Jonathan, de si aceptan donaciones de particulares. Si aceptamos. Bueno, de momento es algo que no hemos contemplado, no nos hemos encontrado, pero te digo que hay en Manresa, bueno, cerca de Barcelona, una asociación importante de agricultores. Y, bueno, podría ser que tuviéramos algo, pero de momento no. Entre otras cosas porque necesitamos saber que las semillas son de una cierta calidad, ¿no? Y no deja de ser que es un material vivo y por eso hacemos firmar un contrato diciendo que sepas que eso es un material vivo. No exactamente dice eso, pero más o menos. Bueno, creo que de momento no está contemplado, no nos hemos encontrado, pero, bueno, debería hablarlo con el experto, ¿no? Con el doctor de la fundación, a ver qué diría él al respecto. Pregunta, Cedra, ¿qué se considera mal uso de semillas o frutos? Mal uso se considera, pues, que las puedan vender o que las puedan modificar. Es que esta diapositiva que yo os he pasado allí donde explicaba un poco es como un resumen de lo que existe en el contrato, ¿no? Claro, es una primera, segunda, tercera, creo que tenemos siete y era un poco un resumen de lo que ponía, pero en la página web de la biblioteca de semillas está el contrato colgado y especifica exactamente qué son estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los motivos de sanción y tal? Pero el mal uso es modificarlas o venderlas. A ver, más preguntas. ¿Son semillas de la región? Sí, son semillas de la región, son semillas de variedades catananas, tradicionales catananas, sí. Esto no quiere decir que no se puedan plantar o sembrar en otro sitio, pero sí, son semillas de variedades catananas, sí. ¿Y cuál es el vencimiento de las semillas? ¿El vencimiento de las semillas? O sea, no pregunta nada más que las semillas, hay muchas de ellas, es por eso que es súper importante saber cuántas veces se pueden ir reproduciendo y ahora se considera, por ejemplo, si de guisante te damos 20 y nos tienes que devolver 100, nosotros es porque estimamos que habrás recogido más 100, ¿no? Pero plantas 20, nos devuelves 100, estas 100, nosotros las vamos a agrupar otra vez en 20 y estas 20 las vamos a volver a prestar, ¿no? Este es el principio para regenerar la colección y las variedades catananas, pero es por eso súper importante saber que hay algunas de ellas que se pueden resembrar 4 veces o 10 veces o 6 veces, ¿no? Y por eso es importante el tema de las versiones, ¿no? Entre comillas, de cuántas veces pueden ser sembradas semillas. O ahora en el primer momento vamos a prestar 20 y nos van a devolver 100, de estas 20 cuando las prestemos en lugar de devolvernos 100 igual nos devuelven, no sé, 80 o 50. Entonces este tema de las versiones es un tema, es un reto que tenemos ahí, tenemos que mirar cómo va a quedar. O sea, no sé cuándo vencen porque para cada especie es diferente, para cada variedad es diferente. ¿De momento? Preguntan también que si conocéis el índex seminum. ¿Perdón? Que si conocéis el índex seminum. Lo miramos para el tema cuando queríamos hacer la ficha, la descripción, los nombres y los estuvimos mirando y pensamos que era demasiado excesivo, que íbamos a empezar con pocas cosas y ahí lo hemos dejado. Sí lo miramos, sí lo miramos. Comenta Mercedes Álvarez que si se hiciera préstamo colectivo, si tendríamos un gran banco de semillas. Si hiciéramos préstamo colectivo, sí, tendríamos un gran banco de semillas. Ley de Marina Rosado pregunta que si utilizan algún veneno para mantener la colección, entiendo que para evitar plagas quizás o enfermedades. Esto como los estudiantes, los usuarios fieles, los usuarios de la Escuela de Agricultura que hacen este taller, ellos sí que en sus semillas sí que en algunos casos sé que han hecho algo de tratamiento para plagas y cosas así. Porque las semillas, por eso también el contrato, ahí se pone, ¿no? Esto es un ser vivo y puede contener plaga, ¿no? Puede ser que tenga, o sea, para que sepas que sí, no, para que sepas que puede pasar, ¿no? O sea, que de momento que la gente que, los usuarios normales, entre comillas, como yo, que puedo ir y llevármelas y plantarlas en el jardín de casa, pues no hacemos ningún tratamiento para eso. Tengo una pregunta personal. Vamos, personal, que no la estoy leyendo. ¿Qué pasarías si, por ejemplo, yo me llevo en préstamo unas semillas, las planto y no fructifica, no sale nada? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, no tendrías que hacer nada porque de momento tenemos muchas semillas, ¿no? De momento. Y esperamos tener muchas más con la ayuda de los estudiantes, ¿no? O de la gente que utiliza los servicios. O sea, que de momento no pasaría nada, pero nos planteábamos si eso podría llegar a ser exacto un motivo de sanción, ¿no? Porque si no devuelves un libro tienes una penalización, ¿no? Pues podría ser algo parecido. De momento no lo hemos contemplado así, está tan drásticamente. O sea, que puede que no te pasara nada. Sería raro que no te saliera nada. Sería raro. Vale. No, es que como no planto no sé cómo van a ser. Muy bien. Jonathan, te hace una pregunta que yo creo que también se ha contestado, pero te la leo por si acaso. ¿La cantidad de semillas que el usuario debe devolver es el mismo para todas las variedades de semillas? No. No es el mismo número en el catálogo cuando tú buscas por guisante o por garbanzo o lo que sea y te sale que tenemos semillas de eso, te dicen en el sobre vienen 10 semillas de este tipo. Ir a ficha y dice tienes que devolver 50 o tienes que devolver 25, depende. Hay algunas que tienes que devolver un montón y hay otras que no tanto. Entonces, esto depende. Depende, sí. Muy bien. Pues yo creo que si no hay más preguntas por aquí, en Twitter tampoco ha habido. A ver, sí, mira, Mariana. Mariana pregunta que ¿cómo es el control de la calidad de las semillas que devuelven los usuarios? El control de la calidad, de momento, bueno, como había comentado, ¿no? Hemos empezado el servicio en noviembre, por tanto, todavía no nos han devuelto ninguna, pero hemos previsto que las semillas que nos devuelvan los usuarios estudiantes que han realizado un taller de cómo se trabaja con las semillas y que además están cursando una asignatura concreta en la Escuela de Agricultura, estas semillas serán idénticas a las semillas que hemos prestado y estas semillas se van a incorporar de nuevo en el fondo de la biblioteca. Las semillas procedentes de usuarios genéricos, por decirlo de alguna forma, usuarios del campus o usuarios de la universidad que nos piden semillas, si no han realizado este taller, pues estas semillas las vamos a desechar. De momento las vamos a apartar, las vamos a indicar que son semillas procedentes de unas originales de buena calidad, pero no son, no serán iguales que las que nos devuelve un usuario especializado. Muy bien, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Me podemos dejar aquí, no sé si quieres aportar algo más, yo creo que nos has contado bastante del servicio. La verdad es que la verdad es que yo pensaba que no era tan novedoso, es bastante... Somos pioneros en Social Biblio en presentar vuestra biblioteca, vuestro servicio, y yo encantada. No, pero es un servicio que creo que puede dar, sí, porque es un poco, está como un poco, no de moda, pero esto para la gente mayor está de moda, está de moda los huertos ecológicos, y no sé, aquí en Cataluña hay sitios donde te puedes alquilar un huerto ecológico, te alquilas el huerto y tú lo siembras o te lo siebran por ti y tú lo recoges, pero, no sé, agricultura urbana, ¿no? Todo esto en los balcones y tal, en la ciudad, o sea que es algo que está como, no sé, está como de moda. Mercedes acaba de lanzar una pregunta más, que si se exige que se recolecten semillas de agricultura ecológica. Si se exige, no, 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 de momento, que yo sepa no lo hemos ni planteado, sé que hay otras de las cosas que me han preguntado que sí, pero de momento no. ¿Y sabes el número de la cantidad de semillas que tenéis en la actualidad? Pues mira, la verdad es que no, no lo sé. No sé cuántas tenemos, sé que tenemos creo que 10 variedades de tomates que han entrado esta semana pasada y tenemos, creo que tenemos 10 variedades diferentes entre la col y todas estas, ¿no? Diferentes variedades, pues col o judías o acergas o los tomates, pero no sé cuántos números de semillas. Sí que cuando nos las cedieron, nos cedieron una bolsita con 500 semillas de esto, otra bolsita con 100 semillas de guisantes, otra bolsita con, pero no recuerdo cuántos, sí, lo tengo, lo tengo, pero no lo tengo aquí, quiero decir, pero sí, si alguien está interesado lo puedo facilitar. Jair Esteban pregunta, y leo literalmente, en estas bibliotecas se pueden crear acceso a la información a través de la tecnología de la información y la comunicación TICS, category. No, yo no la entiendo muy bien esta pregunta, no sé si estás por aquí, Jair, y nos la puedes explicar un poco. ¿Qué es exactamente lo que preguntas? Bueno, mientras responde o nos lo aclara... Ah, aquí está. Disculpa, replanteo. ¿En esta biblioteca se puede crear acceso a la información a través de la tecnología de la información y la comunicación? No, no entiendo qué es la mejor pregunta. Bueno, ¿a qué te refieres con tecnología de la información y la comunicación? Bueno, ellas tienen un catálogo accesible, el OPAG, accesible, pues igual que tú consultas un libro, también tienen la información de las semillas, si me equivoco, Consuel, te corriges. No, no, sí, sí, las semillas tienen la información. ¿En la página web también? Sí, 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 se puede acceder a... Lo consultas en un catálogo web y vas a la biblioteca y te damos las semillas. Sí, estamos pensando hacer otras cosas, modernizar un poco, pues esto, ¿no?, que cuando nos la vayan, cuando nos las tengan que devolver, se puedan imprimir los códigos de barra, ¿no?, desde casa, ¿no?, y traer las semillas para devolver. Estamos pensando poner un código QR a las semillas que están siendo plantadas en los campos de la UPC, en los campos de prácticas de la Escuela de Agricultura que están al lado de la biblioteca. Estamos pensando poner allá, pues, códigos QR para poder ir con el móvil y poder hacer cosas allá, pero no sé. Bueno, y bueno, pasamos ya a la última pregunta que también se nos va la hora. ¿De cuántos bibliotecarios participan en el proyecto y se dedican a procesar este material? Pues, realmente, en la biblioteca hay una persona que es la que las ha catalogado, y no soy yo, y luego, pues, compañera Alaya, que se ha encargado un poco, pues, de hacer el vídeo, de hacer las fichas, ¿no?, con la información que hemos ido pasando, pues, ha hecho estas cositas con una cierta gracia, ¿no?, el sobrecito con las cositas y tal. Bueno, pues, ella es la que tiene un poco, pues, la gracia, ¿no?, de poder hacer estas cosas. Y, como os dije, las semillas venían, pues, con un papelito, ¿no?, que explica un poco cómo va el tema. Un papel biblia, súper finito, dentro de sobra. Pero, realmente, hay una persona que lo cataloga. De momento, de momento es muy asequible. No sé si triunfa, pues, igual tendremos un problema, ¿no? Hay que mirar un poco cómo hacemos el tema de, para mí, importante, de las versiones, porque es algo que puede dar mucho de sí y que puede ayudar mucho al investigador, a saber cuántas veces se pueden resembrar las mismas semillas. Y es un poco el tema de datos de investigación tan de moda también. Bueno, pues, muchísimas gracias, Consol. A mí me ha parecido interesantísimo. Yo creo que los alumnos también te han seguido con interés. Ya has visto que hemos estado de preguntas también bastante tiempo. Así que, yo creo que eso es interesante. Con las ganas de aprender y de, quizás, poder plantear este mismo servicio en otras bibliotecas, yo creo que, que bien. Pues, muchísimas gracias, Consol, por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartirlo con todos nosotros y a vosotros por asistir. Recordad que, bueno, si queréis repasar alguna información, mañana colgaremos a lo largo del día la grabación de la clase y la presentación utilizada por Consol. Y, un poco más, si queréis acceder a la página web de Sociabibio, sociabibio.com, ya os podéis registrar para el próximo webinar, que tendrá lugar el 27 de abril y se titula Descripción de documentos musicales, breve día para ir al grano. Como veis aquí, vamos cambiando de temas para que no os aburráis. Pues, nada, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a todos, Consol, de nuevo. Gracias, gracias. Y, nada, cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos. Gracias, buenas noches. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.